En el mes de la mujer el proyecto comenzará a transitar por el debate parlamentario aunque ya cuenta con la vista de la bancada bicameral femenina. El mismo es más ambicioso y abarcativo que lo ya existente en el Código Penal actual ya que ampara la violencia psicológica, la física, laboral, establece medidas preventivas, regula la actuación de la policía y también de la justicia en el tema. Todo eso estaría integrado en una ley que lo que pretende es tener mecanismos más fuertes, más positivos para poder tanto mecanismo de prevención como de protección salir de una situación que consideramos que Uruguay no se lo merece. De acuerdo a la población somos un país de porcentajes de los primeros en la violencia contra la mujer. Por lo tanto este proyecto tiene cambios importantes en lo que tiene que ver con la integralidad de las respuestas administrativas y judiciales. Es necesario modificar muchas cosas. El tema de la reivindicación, el tema de las sanciones, de las protecciones, de las relaciones con los hijos, de las pensiones y de los apoyos que se tienen que estar brindando a la víctima. Por su parte el Poder Ejecutivo envió ya al Parlamento un proyecto de ley para incorporar al Código Penal dos nuevos agravantes que complementa el proyecto antes mencionado.